¡Buenas bros! Bienvenidos al nuevo vídeo, esta vez vamos a ver el deck estilo anime de maric y decidí ponerlo de una vez en su cajita que les había mostrado en la vez anterior entonces bros vamos a irlo viendo vamos a irlo este reseñando verdad esta es la única caja que me quedó de las que yo había impreso de hecho yo había comprado la máquina para cortar la caja ahí tal vez cuando les enseñe el de joy les enseño los así el papel en plano y este el molde para que esté hacia la caja aquí tengo el deck realmente pues este es de es igual a los demás es igual a los demás ahí este si en el fondo se oyen perros me disculpan soy latinoamericano y los vecinos usualmente nunca callan a sus propios perros entonces bueno aquí tenemos a el más bestia enmascarada desvergue verdad esa es la carta como más fuerte en cuanto a ataque de maric y pues detrás de éste está la casa la carta que yo enviaba foil en el deck de hecho está aquí atrás no sé si se nota si se nota bien que aquí está el lava golem aquí atrás en la en la lista de cartas por cierto este aquí le había reconstruido la la cola digo la la el ala porque esto en el arte original está cortado entonces tuve que reconstruirlo bueno esta era la carta que yo enviaba foil con el deck y este enviado sólo una foil y el resto era común que luego tenemos el dragón al lado de ram obviamente con su texto hierático este lo saqué pues de las cartas de colección que yo guardé yo tengo los seres dioses egipcios foil entonces guardé éste y decidí ponerlo acá en el deck de maric obviamente como no hay que leer el texto verdad para que no no se vuelva una esfera nada más luego tenemos este el help poemer carta pues muy cool luego tenemos su leyenda y fin granadora y como pueden estar viendo están ordenados ahorita por ataque entonces granadora este es el gilgar de 1800 de ataque luego tenemos el yuraguedo que el yuraguedo este es el arte que usa maric obviamente pues si vamos a hacer un este un de custom estilo anime pues yo pensé en hacerle los cambios necesarios que habían en la serie entonces pues este era realmente el yuraguedo que salía y sin efecto salía así con este arte entonces así lo dejé luego también el lecunga el lecunga también es un monstruo de efecto y pues como en la serie lo sacaron sin efecto pues decidí dejarlo así también el drilago el drilago la verdad tiene un muy buen efecto en la vida real este que si los monstruos son de 1600 o más de ataque puede atacar directo o 1600 menos no recuerdo y éste también tenía este arte que es distinto que es diferente y éste también era así vainilla verdad no tenía efecto entonces decidí dejarlo así luego está maquil el destructor este sí está exactamente igual aunque maquil el destructor tían otro arte en el anime es como más oscuro pero casi no se ve entonces decidí poner el arte original ya que además también tiene efecto y luego tenemos a melkid el cuatro caras que esté para invocar a la bestia mascarada desgarios en la única carta que usa maric aunque se usa el gran tiki elder oeste y otro monstruo entonces pues habría más posibilidades si tuviéramos un gran tiki elder pero realmente marín nunca lo llegó a usar luego tenemos al lord poison o lord veneno que también tenía otro arte pero como muy oscuro era como no sé cómo que lo hicieron en paint o algo así y decidí dejar este que es pues está mucho más nítido mucho mejor y era sin efecto pero tenemos rival ya carta súper rota en el anime que pues revivir y revivir y infinitamente gratis luego tenemos el boganian que si tenía el efecto en la serie también el nidoria carta favorita de muchas personas el darger hoy ese también tenía efecto y este brazos y piernas sujetadoras aquí están es básicamente la misma carta pero volteada hacia el otro lado así salía en la serie en la día real creo que las cartas y tienen una ligera variación de color aunque no estoy muy seguro estoy estoy este un poco bateando luego tenemos vampir y glitch que es una carta que me parece que ataca directo y además puede atacar en el primer turno aunque no se puede atacar en el primer turno pero así es el efecto entonces pues este una carta bastante abusiva aunque también aquí para tener éstas para terminar los monstruos me hizo falta las electric y el pero si yo metí a las tres electric y el si además metía la duplicación de máquinas pues pues eran cuatro cartas que iba a tener que quitar algunas de las que son más representativas de maric entonces pues preferí mejor dejarlo así de quitarlas para que no me quitaran cuatro espacios del deck entonces fue una decisión pues es como por así decirlo comercial aunque tenemos renace el monstruo carta con la que pasa reviviendo al dragón a la guerra por great todos usan por great nadie sabe qué es lo que hace lo que tenemos la carta de santidad obviamente para usarla con el efecto del anime por supuesto lo que tenemos la excavación de la piedra mágica creo que en el anime tiene otro otro arte pero también es como muy muy poco definido decidí dejarla original el jambri machín luego tenemos el prematuburial tenemos también el spell of pain el black pendant que hace burn luego tenemos la máscara de los remanentes que es la máscara que trae el desbergue luego tenemos la polimerización porque una polimerización pues obviamente para llamar a la fusión del obelisco porque pues este maricusa hace algo muy raro o sea primero copia el obelisco con con el rival llamo o algo así y esto es lo funciona con con la con una trampa bueno es un desmadre pero pues ahí está luego tenemos este lef arm offering y vamos con una de las tres cartas que decidí poner aquí este tengo los que tengo los efectos dice monstruos ribón prematuburial card santity magical stone y esto se llama dark wall of wind o sea el este el muro oscuro de viento esa es una carta que usa maric realmente no tengo idea de qué hace yo lo había investigado pero ya se me olvidó hace dos años luego tenemos este que es el espejo de satanás verdad vamos a ver cómo se llama nightmare mirror el espejo de pesadilla para que seguramente va junto con esta carta que es de nightmare will nightmare will nightmare mirror y zombie jewel esta carta yo recuerdo que era muy buena aún la estamos esperando que salga y esta se llama dark spell regeneration esta carta era mágica pero cuando lo imprimieron el primero como trampa y de hecho yo pensé que nunca lo habían imprimir y llegaron en el primero en un blar en un barrio of legends entonces pues ya está ya la tenemos y como la hicieron trampa decidí dejarla como trampa igual maric usa muchas trampas entonces no no hay problemas de coherencia y luego tenemos car of last will que ahí es donde está la manita con este la mano que usa maric lo que tenemos la este malevolen catastrophe la sol road el jam defender tenemos también la mirror force esta carta la usa un montón de gente en la serie luego tenemos el relief monster y esta la trampa verdad el la madre esta de metal como se llama metal reflex line y con esta es que maric funcionaba estos dos en la vía real este consolo que se tributa esta carta ya puede invocar a él a el obelisco de slime hidden soldiers y por último coffin seller la última de las trampas para pasar finalmente a algo slime verdad al rival gots line esta carta cuando la imprimir en la vía real como les digo con sólo tributar esta carta ya se puede invocar al campo así es fácil no se ocupa por limpieza sción no es para nada entonces este es un poquito más grande que el main de de maric el original que ya está en el canal pueden ir a verlos creo que les voy a dejar aquí al final una una tarjetita para que lo puedan ir a ver un enlace a diferencia de ese el main deck siempre yo los hago de 40 pero este era de 45 cartas entonces no 46 y este la única fue el que trae era esta verdad yo usan yo ya le metí estas dos entonces aquí está el deck y la idea era que pues la persona lo armara como a como le gustara verdad para que quedara 40 o lo dejar así entonces ese es el digno maric pero sólo me queda ya el de joy yo había hecho de los 10 personajes pero pues para el proyecto porque pues no se vendió muy bien entonces y ahora estoy sin photoshop entonces también está un poquito parado por ahí pero estas son las cartas del deck de maric estilo anime verdad todas tienen su anime y estas yo las cortaba mano y algunas salían así vieras duramos con cosas el proyecto se retrasó como dos meses por eso por esto el descentrado no había manera de que él nos centrarán bien las cartas entonces algunas están bien centradas esto está más o menos bien y otras no otras están pero del carajo verdad como ésta entonces habíamos retrasado el lanzamiento un montón de tiempo entonces bros esto sería todo muchísimas gracias a todos por el vídeo por suscribirse ya casi llegamos a los mil suscriptores muchísimas gracias y hasta luego